musica musica Noah Stevens nació en Montreal. Hizo sus estudios en las universidades McGill y de Montreal y posteriormente en la Universidad Internacional de la Florida, donde obtuvo el grado de maestría en administración educativa. Vivió en México durante más de 20 años. Participó en varias ediciones del Encuentro Internacional de Escritores de Salvatierra, Guanajuato, así como el Encuentro Internacional de Cohetes de Zamora, Michoacán. Su poesía ha sido publicada en varias revistas del estado de Guanajuato, tales como El Sur, El Correo Expreso, Galería y Cuestiones Culturales. Durante varios años fue coordinador del evento literario Noche de Poesía, patrocinado por la Casa de la Cultura en la ciudad de Irapuato. Volvió a Montreal en el año 2010. Desde hace tres años, Noah participa en los encuentros semanales del grupo Twigs and Leaves, bajo la coordinación de Ericka White y Ralph Smith, y ambos de ellos han leído aquí. La antología que publica Twigs and Leaves cada año contiene dos poemas de Noah Stevens en su más reciente edición. Con ustedes, Noah estilos. Buenas noches. El huérfano. Estoy parado en la esquina. Nadie me reconoce. De ver mi rostro, grito mi nombre. Sin embargo, nadie voltea. Todos siguen caminando. No soy más que humo. En cualquier momento, desapareceré. Y cuando eso suceda, nadie preguntará a dónde fui o por qué. Me gustaría tener un barrio al que regresar. Un lugar mío, donde me conocen, donde el aire se acuerda de quien lo respira, donde aún se percibe el olor a pelea de aquel día. Una mezcla de miedo, sudor y sangre, junto con el sabor a tierra y asfalto que persiste en la boca de uno de los dos. Donde el sabor a triunfo no desaparece. La presa que no se quedó sin atrapar el yo que siempre quise ser, que finalmente pude ser. Donde muchas cosas se hicieron por primera vez, palpar la elasticidad del ser, pelear con las cabezas múltiples de mi personalidad. Ser espectador de los cambios climáticos en la emocionalidad de mi persona. Finalmente ceñir la identidad propia, para verla convertida al instante en humo. Enfrentarme al enemigo, aún temblando de miedo. Adentrarme al continente desconocido del amor. Descubrir que el hielo que se pisa no sostiene. Ser abrazado por el agua helada. Estar a punto de abandonarlo todo. Y convertirme en animal acuático. Busco a mi hermano. Busco a mi hermano. Aunque él no quiere ser encontrado. Me lo dice todos los días. ¡Gracias! 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 Gracias.